¡Suscríbete al canal! 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 No No No, mierda, soy gilipayas No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? Los hombres de los monstruos, los hombres de los ingenieros que se producen los que están en la obra de los monstruos. ¿Muy con los monstruos? La la vida de los monstruos es yo. Los demás están aquí, dormidos. ¿Es así? No se entiende que el mundo se está en cuenta. Arroz. Este es verdad. Es unes que es romántico. Es muy bien. Jesucristo. Si se puede que se quiera más dulce, nos vamos a dar bien. ¿Se puede hacer un gran otro que tiene un gran otro? ¡Vamos a la esposa de la esposa! ¡Vamos a la esposa! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Para no! No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los monos o como se diga corre coño si aquí ya ya lo hice ya lo vine por aquí nos descargan todos además no pero madre mía y si aquí donde está jefe el mono este ok Si el mono va a él y se lo comerán. Si el mono va a él y se lo comerán. Si el mono va a él y se lo comerán. Si ya me han conseguido la fruta seca. Aquí la vísceras es 20 frescas y la seca la tengo en las dos. Vamos a ver si el mono va a él. Voy a intentar cargar un buen pibes. No es así. A ver. Ahí está el vanico. No, y aquí no me voy a venir. Lo tengo clarísimo. Aquí fijo que no. Vete el de arriba. Tampoco es una mala. En este me ven a tener el culo. No, en este me ven a la primera. No, estoy empezando a quedar así. No sé si va para la mierda esta. A ver, con cuidado. Vamos a ver. 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 No me has dado Esto es algo grande Tiene que cada vez se aleje más ¿Podría esperar de alejarte, tonto? Tío, qué pesado mucho Lo juro Bien, bien Ah, ya viene Bien, bien Tiempo a beber Con puta madre No Bueno, esto es acojonante Es acojonante lo mío, tío Si es que estaba a punto de matarlo ¿Por qué te pones a hacer gilipolleces, tío? Bueno, no tengo nada de... Eh, no tengo nada de... Es que es acojonante Es mierda de esta consumo, sí No, sí, sí, sí Pasa j przestraste, tío, tío, tío... Gracias por ver el video. 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 Lo he mareado. Mucho no lo he mareado, que se diga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 No, me he quitado ya también esto Ataca, ataca, ataca Bueno Madre mía, no, me he quitado nada Joder, caen a través de la pared ¿Qué me sigue dando a través de la pared? No, 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 los tiros no me están dando, no, madre Nada ¿Cuánto un maje me da a través de la pared? Ah, por favor Me está gustando, me da ¿Solidar? ¿Mis ataques le dan? No, pues los míos, ¿por qué le van a dar? No soy ese, pero los míos, no Muy bien Muy bien No me parece como que se he pillado Me he desestado en el juego Es que esto es algo banal Es que esto está más chisela Me he estado dando a través de las paredes Esto es impresionante Me está dando todos los golpes a través de paredes Esto es acojonante ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si me ha dado cuatro golpes a través de una pared Y gracias que el agarre no me lo ha dado Llegándole el agarre me mata No me he faltado Solamente ya de invisibilidad Tira coño Tira No me he faltado No me he faltado No me he faltado ¿Vas a venir o te vas a ir a la puta mierda? Me llevas dos Y yo me llevo tres Ah, pues no Me llevo muerte Vale 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 Puedes salir de ahí, por favor Tú agarrate mierda Yo no te castigo, por hacerla Tú ataca Pues si yo no tengo Tú ataca Tú haz ataques Yo te castigo ahora yo por ataques Yo no te castigo ahora yo por mientras ¿Habéis dado un ataque o algo? He muerto ¿Eso te pasa por pesar? ¿Eso te pasa? ¿Eso te pasa? ¿Mejorar? 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 ¿Mejorar a tutor físico? Sí Perfecto Y ahora viaja Ya habló con los tontos estos que me dicen del corazón y todo esto Y luego miré al Herrero a ver si puedo mejorar algún arma o algo ¿Dónde vas a ver? ¿Dónde vas a ver? Sí, 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 sí Tu niño, es lo de los corazones, ¿lo sabes? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No. ¿No? 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 Me voy a viajar al herrero que sube y ya está. Pero tengo unos dos corazones, pero no sé qué coño tengo que hacer con ellos. ¡Herrero! No tengo una herramienta nueva, mejor la prótesis aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Me falta uno, ¿no? Sí. Este puedo hacerlo, pero me falta cargar este, porque no tengo pasta. Bueno, y aparte me falta material, ¿no? Sí, sí. De verdad, había un tío aquí que le podía comprar cosas. No me acordaba de esto. ¡Calla, calla, calla! La semilla yo no la compré. ¡Gracias! Si, la semilla se la compré. Que sí, coño. Es que yo quiero probar ese, el abanico. Se me cubre. Pero atacar a este no puedo atacar, vale. 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 Me voy a poner esto de las aves malo mismo. Eh... Viajar. Vale. Este lo tengo. Esto no lo sé. Este sí. Vale. Yo creo que me lo podría cargar ya. Del coño era. Aquí. El tío sin cabeza. Yo creo que me lo podría ir a cargar ya perfectamente. Esto a punto de cargarme lo primero no lo noto. Porque me hizo la puto agarre de mierda este que tiene. Eso. Ahí va. No me preocupes si no vas a quedar. No, no, tan suave, tan. Ah, ahí. Al contra. Eso con la... Oye, el de la lanza está por aquí arriba. Sí. Venga. Lo has pillado, tú. Lo pillado más, tú, que... Vamos. Lo ha pillado más que el PP robando a España, tú. Joder. Vale. Vale, muy bien. He querido saltar demasiado, y he saltado poco. Y hace el momento un paloncito Un segundo Que os puedo mandar una cosa Vale, muy bien Yo tengo conectado el móvil al enchufe Pero como no le he dado a que cargue O sea, no le he dado al botón Lleva una hora a lo mejor Que es lo que llevo en directo Sin cargar Especialante Una hora, como solo los 53 minutos Y no lo he cargado nada Porque soy gilipollas No lo que soy Esto por aquí ¿Dónde está? Se te ha quitado el veneno ¿Cuál es el que ha quitado el miedo? Este, el purificador Ahí estaría ¿Qué? ¿Qué? No lo he quitado el veneno No lo he quitado el veneno No lo he quitado el veneno Venga, muévete Venga, muévete Venga, muévete No lo he quitado el veneno Que no me puedo acercar a pegarle, tío ¿Estás del puto medio? Me voy a hacer el ataque, me voy a hacer el agarre, tío Es que, es que, tío, esto es acojonante Cuando me voy justo a curarme, me voy a hacer el agarre, tío Esto es acojonante Tiene una mala suerte en esta pelea que no me aguanto ni pa' cagar Tengo una mala suerte 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 Y los petalos que hacen efectos al tío y los petalos que hacen ¡Suscríbete al canal! 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 No. No. Me he bajado la vida. Sería ponerme un poco a este movimiento. Me he bajado. Voy mal. Voy mal de dinero, voy mal de experiencia, voy mal de todo. No recuerdo si me los cargan, me dan algo o no. 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 Lo de moverme está bien. No. 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 No sé si ese tío se ha chetado más o menos, porque antes no necesitaba tanto, pero bueno. Bueno, se veía. Es que no tengo problemas. Es que no puedo hacer peleas. Es que no tengo problemas. O sea, no puedo utilizar nada de lo que te da el juego. No tengo nada. Es comprando la... Pero te quitan la puta mitad del dinero si la cascas. Entonces, ¿qué hago? Es un poco de mágica. ¿Vale? Voy a continuar con si tengo que desbloquear, pero otra cosa tampoco puedo hacer. Pueden 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 O.. ...onu... ...hohohoho... ...hohoho... ...mosi... ...mihottoke no mi chiyo o shiru mono nara ba... ...bu teki dato... ...sou cha... ...murabito ta chiyo... ...maiyakas hai chikha... ...mosi... ...tobira ga todasaれて item... ...la que básicamente ya me echera como tengo que eh... ...el chono pecha... Perfecto ¿Puedes escalar? No, no, vale Vale, voy para abajo con un tiro por aquí arriba Voy para abajo, como mínimo uno de ellos me tengo que llevar, nada más caer Es que tiene pinta de chunga este sitio, macho Lo voy a ir para aquí arriba, lo voy a bajar No tengo prisa No, 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 no Valeo No se le salto a este bien, pues ahora No, nada, no se le pega mucho Joder, el macho no estoy dando ni una. 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 vale ¿no es bien? ¿no es bien? ¿lo puedo hacer? que salto que tengo al tío no muy bien muy bien muy bien venga te puedes no me ha aparecido todo total es que no ostias no, pero que te subas como un gol a ver, a ver ya estás aquí bien entonces ¿corras? vale, mira la pregunta es aquí tengo esperando ¿qué quiero decir? ah, sí, coño claro la casa que tengo al propio lado ¿no? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien no hay dos pesos hay dos pesos los dos como se van te voy a hacer una puta contra pesos cojones yo como me piste ah, ya, ya joder chota por eso no ves que Trump me pico me pico y que que y y ¿Qué pasa? ¿Y te arreo? ¿Pero si yo hago así? Una pesadilla, ¿no? ¿Dónde estaba el pesado el perro? ¿Dónde estoy viviendo? Ya sabes, chaval ¿Dónde está el perro? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía que había un agujero en el segundo piso. Vale, ¿cómo subí a largo listo? Vale, no es por aquí, es por otro sitio. ¿Por aquí? Vale. 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 ivo Antaña ¿Dónde estarían? Voy a ver si hay alguna foto por aquí ¿Dónde he visto? No voy a negar este juego No he hecho nada No he hecho nada Ahí como salgo Ojo, por fin se ha quitado la niebla Que es que quitamos una asco la niebla todo No me lo pensé 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 ¿Y por qué he visto al tío aquí que había puesto esto aquí, sabes? Que hacía un toque aquí para subir Vamos No se me ocurrió No se me ocurrió en mi vida, tú Sube eso Sobre lo que el cabrero principal sería por aquí Entonces tendrías que cargar a estos Bueno Todos los textos de vida, sabes? Lo de... Lo de... Lo de... Estoy libre donde he hecho Fíjense ¿Puedo hechas? Gracias Lo de... Me gustaría o no lo ganaré No, pero no lo ganaré no, 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 no Vale 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 Muy bien, ¿subes? Nada, gracias Nada, no, 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 no sube Muy bien Muy bien No tienes que ir a caer donde está el poder, vale, pero a ti esto es acojonante ¿Te puedes coger arriba, por favor? Vale Vale Pronto ¿Dónde hay que instalar, vale? Vale Voy a escuchar como va con los frescos Unos poquitos mas, por si acaso Me gustaría ver a Buda de regreso en su templo No quiero, no entiendo que quiere decir que no soy No, no entiendo ¿Puedo otra vez a la gana? Aquí descanso un momento Y voy para allá otra vez Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí No hay nada aquí Otro aquí Otro aquí Vale, mi pregunta es, que tengo que hacer, ¿me tiro? No puedo hacer otra cosa ahora mismo, si no me tiro, no me tiro. Bueno, ya estoy bien. Vale, lo que podría hacer es, cojo, tiro esto aquí. No tengo HP No tiene pinta de ser muy rápido A lo mejor pegan unos tatoes Porque te dejan tonto No son muy rápidos pegando Pero lo que estoy viendo es que son mucha multitud Y eso es un problema Es que todos se hacen popa y atacan plazo Bueno, atacan plazo de los Pero se hacen popa si Voy a lanzar un poquito mas Cesta, 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 cesta Sí Sí ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Eh... Sí... ...sí... Bueno, sí... Es que estaba mutado que estaba hablando con mi padre, perdón... Xtreme... Sí... Sí, sí... ...estoy... ...bueno, jugando... Sí, por así decirlo... ...sí se puede decir esto... ...jugar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digo un poco de limpieza y me vengo por el tío de la campana Sí, a ver Bueno, bonita Según lo que sea tú bonito para ti A ver En sí bonita está Espera un momento A ver Me da un mensaje de WhatsApp A ver, bonita es Lo único que, a ver En una ciudad de zombies tampoco es que sea muy bonita Ojo confeti ¿Qué? 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 Voy a la mamita. Oh, yo, 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 yo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, solo me ha echado. Vale, me viene a pasarlo también. Vale. Vale. Vale, salta. Vale. 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 Tampoco poca barra de vida O sea, no sé Creo que me he cargado O sea, creo que he conseguido Cuatro Cuatro collares A ver No sé si es mucho o poco No, primera vez que juego Entonces tampoco sé si es mucho o poco No A ver, coño, que te agarres No, a ver, es que exploro de todo O sea A ver, exploro de todo O sea Me paso un poquito de tiempo explorando En sí un poco todo Es costumbre ya, o sea No me he considerado mismo Lo único que me cuesta en sí Que no entendí muy bien del juego Son bien, bien Las peleas Porque tengo al mono Que tengo que ir contra el mono Pero no he podido todavía Matarlo O sea Ni yo ni a la segunda fase del mono Pero bueno Es Mainz Queئes Eres Oh, tío, se está está metiendo aquí. Pan quemado, su puta madre. Oh, tío, se está metido. 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 Oh, tío. Sí, a ver, estoy... O sea, estoy intentando no ver mucho del seguir. O sea, lo único que he visto ahora mismo es... El juego en sí, lo único que he visto ha sido... Alguna cosa cuando me he quedado pillado de no sabía por dónde tirar. O sea, lo único que he quedado con un jefe y no poder avanzar y decir... Es que ahora mismo no sé cuánto a quién tengo que ir o dónde tengo que ir. Y mirar con un jefe. Y en sí poco más, o sea, tampoco he mirado mucho del juego. Es más, encontrármelo de sorpresa que otra cosa. Es más, encontrármelo de sorpresa. Es más, encontrármelo de sorpresa. Creo que era el niño. O sea, ya sí, tengo que venir por aquí abajo. O sea, a las profundidades de Tashina era, creo. Que tenía que tirarme por el pozo. Sí, sí, esto, sí, no tiene más. Voy a esperar el 5 y comprar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es triste. ¿Por qué? ¿Por qué? A la vez el sábado, Sakuza, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ah... ¿Qué es eso? ¿Por qué se lo guardan? Niño, relaja, que yo no sé dónde está. ¿Qué es eso? Joder... Joder... Qué destrozado me está pegando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. 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 Te ha agotado la vida. Pero yo no sé quién es, señora. Vale. 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 Pues le empiezan a cascar a todo el mundo, ¿sabes? No me ataque. No, 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 no. Coge los objetos. Sí, no te quedo. No se lo intento más, pero vamos, es que voy a pie otra vez. No se vea la pie ahí. Muy bien. ahí vamos ahí va, ahí va va, va joder No sé quién es usted, señora. ¿Usted me ve? Pues no voy. ¿Y esto es tú que me vas a ver otra vez? Las campanas. No lo sé. No lo sé. Puta, puta. Joder. ¿Todo la puerta? Ah, era obligatorio para pasar Bueno, pues Porque se le habrá gustado a mi personaje Bueno, pues No sé, yo corro como una puta y a mí no me ha hecho nada No, no llega No puedo ir por abajo, ¿no? No Ya, pero ahora mismo no estoy cómodo para poder matarla No me lo voy a negar 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 Si le he dado a corriente Pues si, he hecho el damage Vale Vale, no hundí a las paredes Vale, vale Va, eso es un funcionario Vale Vale, vale Bueno Posibles Dejo eso como son Los petardos le afectaron Puta vez Que si, que no te veo Salta No Eso es muy importante No, no No, no No, no No Tienes Una 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 Ca a ver, no da el santo, no hace el santo toma, hostia, no me llevaba no, 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 no no, no, no se me ha olvidado que siempre hace eso oh, que pesada eres oh, y no se ni como me la he cargado encima la puta suerte que he tenido técnica de respiración Mimbo método secreto de respiración conocido como técnica de respiración Mimbo esta habilidad pasiva permite sumergerse y respirar bajo el agua indefinidamente se trata de una creación del fundador de la aldea Mimbo quienes desean unirse a la profesión deben dominar la técnica de respiración Mimbo sin ella no pueden conocer al lagón divino está bien vale, pues voy a meterme esto, mejora de atributos físicos no, aquí, mejora de ataque vale voy a tirar un poquito más para adelante y lo dejaré ya por hoy que me tengo que ir a comer avanzar un poquito para ver que hay bueno, ahora interacto con eso hago una cosita por aquí piedra encontrada en un altar de las profundidades de la aldea de los moradores acuáticos a veces parecen piedras en los cuerpos de los que iba mucho viviendo de las aguas del manantial entra en el santuario nupcial y ofrece la piedra fregante y propicia uno de los ingredientes del incienso que necesita la descendiente del celestial para abandono de la inmortalidad no, por cierto tú, el que estás aquí supongo que ya te has pasado el juego, ¿no? lo digo porque me dicen de no sé qué de algo de los corazones de las serpentes tengo los dos el fresco y la seca pero no sé qué tengo que hacer con ellos no sé si son consumibles son para una misión o para algo, no sé aquí supongo que me tengo que ir y darle el incienso A ver, si es spoiler, entonces supongo que sea misión principal. Entonces supongo que me lo dieron más adelante, ¿no? Entonces. Coño. No, final secreto. A ver, no me lo digas. A ver, si es un final secreto. A ver, tengo los corazones. Yo supongo que lo podré hacer si me dan la opción de hacer alguna cosa en concreto. Ninja, bebé, bebé. Soggyu. A ver, es que es muy pronto. Vamos a ver. No, 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 no. Sí, luego ya miraré, a ver, primero me va a pasar el juego normal. Sí, me lo paso, que por lo que me ha vuelto. ¿Qué? ¿Qué? No, no hay nada. Bueno, hasta luego. ¿Qué? 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 El mono blanco gigante me lo intentaría cargar y no podía hacerlo. ¿Qué? que creen en el barrio la lucha ¿es que es como que es? en el barrio de la caja ... ... ... ... ... ¿Qué es eso? Ah, sí. A mí también, la investigación se ha ido. Ahora se ha podido entender que hay que tener una prueba... Eso es...? ...Lluyendo Mico. Es decir, es mi sangre. Pero pues facilito y ahora tenemos. Se corta un brazo y eso. Eso no va a pasar. Ah... ...Lluyendo Mico. Así es. Pero... Genichiro dono en la sala de la sala... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé que es Jesucristo Pero es que no Que no consigo un nivel 5 Como máximo consigo un nivel 3 No consigo más de nivel 3 Pues siempre empiezo a morir Empiezo a morir Y bueno pues Empiezo a perder dinero Dinero, dinero y vida O sea vida, experiencia Comparar emblemas Ya, si ya sé que O sea pierdo la mitad De la experiencia que tenga Ya no sé La mitad de la experiencia Y la mitad del dinero Por eso es lo único Que no me gusta del juego Eso O sea porque la mitad O sea le pone Un plus de complejidad Pero no me gusta Perdar la mitad de la experiencia Por la botana Que tampoco se consigue fácil A ver Voy a ir para allá Y ya me das si supo lo voy a poner otra vez voy a parar el inventario voy a parar el inventario voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! 2 los atores no un punto de lo que lanzan las mineras y te dan es que lo que he dicho es que el mono es algo que no comprendo bien llega la primera fase es la más difícil con la que más loco se vuelve y empieza a pegar hostias por todos sirios en la segunda fase la segunda fase es más fácil por si ponerle con la espada y es más fácil pero joder madre mía si soy muy a comer ya dejaré el directo por aquí ya ya continuaré mañana no sé mañana posiblemente adiós y gracias por ver el directo